¡Libertad! 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 Hoy, aquí, el 9 de julio, desarrollamos la 14ª Feria de Arte, Ciencias y Tecnología, enmarcada en el Programa Provincial de Actividades Científicas y Tecnológicas Educativas, con el fin de continuar construyendo el fortalecimiento de las trayectorias de las y los estudiantes de todos los niveles y modalidades. Esta feria es una muestra de acceso público, un claro exponente de todo lo que sucede en nuestras escuelas y en nuestros estudiantes, en los distintos ámbitos urbanos y rurales, que nos llena de orgullo. Y nos invita a continuar apostando a una mejor educación, con más y mejores aprendizajes para todas y todos nuestros estudiantes. ¡Un peiné fino! ¡Un peiné fino! ¿Para qué sirve el peiné fino? Para los piojos de la cabeza. ¿Y nosotros qué trabajamos para traer a la feria? ¿De qué? ¿Sobre qué? Sobre los piojos. ¿Y cómo se llama la enfermedad esta? ¡Pediculosis! ¿Y qué fue lo más importante que hicimos? ¡El shampoo! ¡El shampoo casero! ¿Y cómo era el shampoo casero? ¿Cuál fueron los ingredientes? ¡Vinagre! ¿Vinagre y qué más? ¡Crema! ¡Crema y...? ¡Crema de enjuague! ¡Crema de enjuague y qué más! ¡Y aloe vera! ¡Y aloe vera! Escuchen, ¿vieron un piojo a través del microscopio? ¡Sí! ¿Y cómo es? ¡Era... ¡Marrón! 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 ¿Qué tiene? ¡Tiene patas! ¡Seis patas! ¡Seis patas! ¿Y qué más? ¡Antena! ¡Antena! ¿Y los piojos huelan a tener? ¡No! ¡No! ¿Qué hacen? ¡Caminan! ¡Caminan! ¿Y qué es súper importante para no compartarnos los piojos? ¡Ponernos el shampoo de piojo! ¡Ponernos el shampoo de piojo! ¿Qué más? ¡Pasar el peine! ¡Pasar el peine! ¡No compartir el qué? ¡No compartir el piojo! ¡Compartir los objetos personales! ¡Como qué! ¡Como la playa! ¡Camincha! ¡Y las colitas! ¡Muy bien! ¿Qué más? ¡Y no compartir el peine! ¡Y no compartir el peine! ¡Muy bien! ¿Te gustó este proyecto? ¡Sí! ¡Sí! ¡Bueno, saludos! Bueno, nosotros hicimos una investigación a campo sobre el despoblamiento de los pueblos rurales especialmente de Carlos María Nahón investigamos cuáles fueron las causas por las cuales la gente se fue a vivir al pueblo y cuáles son las causas por las cuales la gente deshabitó el pueblo y decidió emigrar Así que bueno, planteamos algunas hipótesis y algunas ideas de cómo resolver también esta problemática que en realidad es general de todos los pueblos rurales de la provincia Así que bueno, acá tenemos un poco lo que hemos hecho imágenes de entrevistas Somos de la Escuela 4 y estamos trabajando con el proyecto ¿Por qué vemos lo que vemos? el área de ciencias naturales ¿De qué se trata? Se trata de la luz y los materiales cómo es la luz, de qué se trata la propagación de la luz y todo eso ¿Cómo fue armar el proyecto? Fue, hicimos como una exposición oral y de ahí hicimos el estar y hicimos muchas cosas y fue... ¿Puedo hacerlo? Sí Felicitaciones Gracias Nosotros somos de la Escuela 22 de 12 de octubre ¿Cuánto de qué se trata? Que esto se trata de la mariposa monarca ¿Cómo lo trabajaron? En principio Nosotros no enteramos porque con nuestra señalita de plástica que es Silvina porque estamos trabajando con el trabajador Dalí entonces hicimos investigar cómo nacen las mariposas y todo eso entonces tuvimos la idea y empezamos a trabajar ¿Cómo fue la investigación? La investigación fue que tuvimos a una maestra ¿Te gustó hacerla? Ah, sí Sí Porque aprendimos mucho La escuela somos de 2022 de la escuela de esa de 12 de octubre Genial ¿Y qué citas de tu proyecto? Se trata que siempre vivíamos que haya basura en la calle entonces empezamos a reciclar Fuimos a la ¿A la calle? No No A la ¿Cómo era? Bueno ¿Es investigante? Sí El petróleo se hace con El plástico El plástico se hace con el petróleo Como Esto Hay hay tanta basura que por día se lleva en el mar 15 millones de toneladas de basura acá El plástico El plástico se hace con el petróleo acá dice en la carpeta ¿Y aprendieron mucho? Sí ¿Les hice la investigación? Sí ¿Están nerviosos porque no tienen que ir al mar? Sí Acá tienen un video de haciendo algunas pozas Y acá hay una cucha de perros de plástico De reciclada Y las cosas de abajo para que se calvienten y se den más suaves se hacen con estas botellas Se llama Botellas de Amor Somos de Frens de la escuela número 12 Trabajamos con el proyecto Cada Edificio Un Recuerdo Pues vamos a trabajar con este proyecto para que nos se nos acompañe a nuestro pueblo Y además hay compañeros que no son de Frens que quieren conocer la historia Claro Una de las localidades más importantes fue la iglesia que se creó en 1896 que permitió tener acceso a que la gente tenga reuniones religiosas y demás cosas Otro avance importante fue la asociación italiana que se creó en 1901 que permitió tener fiestas funcionó como biblioteca proyectando películas y demás cosas Después la escuela primaria 12 que estaba ubicada en el provincial y en 1899 se vino para Frens que permitió tener acceso a la educación para niños y niñas porque había una escuela que era solamente para los varones que estaba donde está la estación de Gerecea abandonada haciendo cruz por la cancha de Gerecea 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 de Gerecea